Voy a cantar el corrido a la raza de mi tierra Gente que siembra amapola allá en lo alto de la sierra Judiciales y soldados les declararon la guerra Tienen sus grandes plantíos pegados a los barrancos Conocen bien las veredas para escapar de los guachos Que siempre andan recorriendo cumpliendo con su trabajo Alisten muy bien sus ganchos ya nos vamos a rayar De esas lindas bolas verdes lágrimas van a rodar Con generales tocando y bucanas pa' brindar Y no se me agüite pariente Linda raza de la sierra no se me rajen por nada Si le chingaron su planta hay que volver a sembrarla Para cosechar los kilos la próxima temporada Alisten muy bien sus ganchos ya nos vamos a rayar De esas lindas bolas verdes lágrimas van a rodar Con generales tocando y bucanas pa' brindar Número 37 a 20 No puedo ver Gracias.